Bueno, en esta ocasión estamos con Gustavo Hernández Sánchez, otro vecino de nuestro barrio, otro chico criado en nuestro barrio, además es escritor consolidado. Gustavo nos ha escrito ya tres libros, un poco es hijo de Carmen y Loren, tuvieron el bar Sena durante los años 90, del 90 hasta el 2001, por ahí, que luego se bajaron a otro barrio a Portugal. En actualidad ha sido viviendo en el barrio, en el barrio Carmen, en las Casas Blancas, ha vivido toda vida y Gustavo ha criado a ti en el barrio. Buenas tardes. Cuéntanos un poco tu experiencia, tu currículum, tu colegio fuiste... Bueno, pues aquí en el libro se muestra un poco, porque es una historia también que trata de hacer una introspección a través de mi propia vida, de cómo he crecido. Yo me he criado prácticamente en el bar de mis padres, siempre he estado por allí. He estudiado en el Centro Concertado Pizarrales, que este año celebra su 50 aniversario ya. Y luego, bueno, estudié Historia aquí en la Universidad de Salamanca, con mucho esfuerzo, pude hacer un par de másteres, conseguí un contrato predoctoral FPU en la Universidad de Salamanca, presenté la tesis, que es uno de los libros que están publicados, que lo puedo... Ya lo contaremos, sí. Eso es. Y incluso gané el premio extraordinario con un poco de suerte y mucho esfuerzo también. Y ahora soy profesor de enseñanza secundaria, aún en la escuela pública. ¿Y cuántos años tienes? Pues tengo 31 años, cumplo ahora. 30 años, ¿eh? Es una cosa, vamos, una cosa importante. Bueno, pues, Gustavo está presentándonos, como ya os dijimos en la vez anterior, pues que había otro chico de nuestro barrio que había escrito un libro y que estaba a punto de salir. Y este, pues mira, está salido caliente, que le han te dicho antes de ponerlo en público, aunque esta semana haya salido, pues, en el canal de Facebook de Nores de Pizarrales, un poco, incluso en el canal mío. Bueno, pues, esto es un poco para que la gente vea el libro y hablar con primera mano, pues, con quien ha escrito este libro. Es un poco, es un libro que pone Espacios olvidados de la era de la globalización. Una historia del barrio de Pizarrales. Cuéntanos hasta donde tú puedas, donde queramos contar, porque yo lo he leído de piso corriendo, también es verdad, pero lo que he leído me ha gustado mucho, porque se aborda el barrio desde sus inicios, un poco, y el entorno del barrio, por qué se hizo este barrio, de alguna manera, sin decirlo, por qué se hizo este barrio y por qué en esto, pero cuéntanos un poco tú más, porque tú eres clasicista. Vamos a ver, la idea que yo tenía al escribir este libro es un poco estudiar las tres o cuatro generaciones que han vivido desde principios del siglo XX en el barrio de los Pizarrales, pero sobre todo me interesaba la memoria oral de los vecinos y de las vecinas. Es decir, hacer una historia un poco de carácter académico, pero que no se quedase en el análisis de archivo, en una historia un poco más tradicional, sino que fuesen los propios vecinos y las vecinas quienes contasen la historia. Entonces, el libro, que tampoco vamos a desvelar mucho para animar a que la gente lo lea y pueda tener herramientas para debatirlo y demás, pero bucea eso. A través de cuatro capítulos es como una historia que el barrio a veces también es una excusa para explicar cómo es la historia de la ciudad de Salamanca, del urbanismo de Salamanca, un poco centrar el lugar donde nos encontramos, cuáles son los motivos por los que nos encontramos aquí y cómo hemos llegado hasta aquí, por así decir. Entonces, esos cuatro capítulos van desde principios del siglo XX, que empiezan asentamientos ilegales, yo digo ilegales entre comillas siempre en el libro, porque creo que la vivienda es un derecho a la que tiene todo el mundo tiene que tener acceso. Entonces, cómo a principios del siglo XX empezaron a llegar vecinos, sobre todo de la aluvión de la provincia de Salamanca y de otros barrios de la ciudad, que empiezan a vivir aquí y empiezan a construir el barrio. Entonces, los siguientes capítulos van construyendo una evolución desde principios del siglo XX hasta la actualidad, pasando por algunos capítulos, seguro que lo has visto, un poco más triste, como los años de la transición, en los que el boom de la heroína también se sintió... Sí, 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 no te preocupes, en los que el boom de la heroína, pues, tuvo mucho efecto y sobre todo en los distintos espacios del barrio también, porque incluso dentro de aquí, de pizarrales, pues unos somos del barrio del Carmen, otros son de la Cávila, otros del barrio Blanco... Entonces, ver un poco, pues, cómo se construye la identidad del barrio hacia afuera, cómo nos identifica la gente de Salamanca, los vecinos de pizarrales y también cómo nos identificamos nosotros mismos. Esa es la idea que yo tenía. Yo lo que he visto, pues, no voy a explicar más tampoco, porque lo que he leído, lo que he visto, en el prólogo muy bien, el sentir, pues, como nos sentimos a uno, porque cuando va diciendo soy de pizarrales, la gente ya te mira de otra manera, no sé por qué. Yo he visto en el libro, he visto, como son las cuatro generaciones que tú dices, yo he visto que ha habido el desarrollo del barrio y lo que ha sido es la solidaridad que ha habido siempre. Abordas muy bien lo de la inmigración de los 60, 60 hasta los 80, que hubo esa inmigración del barrio hacia otras zonas de Europa. Entonces, un poco, y tratas, pues, bueno, porque el alcohol también, trata de alguna manera un poco el alcohol, que es una parte de nuestro barrio y que, claro, fue la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados que se fundó aquí en nuestro barrio. Entonces, la data social que era el alcohol y luego, por ende, lo que era la droga y todo eso que llevó mucho, una media generación, se nos fue a cuenta de la droga en los años 80 por el desconocimiento, por lo que eso se nos... Yo creo que es un libro para leer, es un libro para leer y que... Al final es eso, porque la idea que yo intento transmitir en el libro es que, a pesar de cómo nos identifica la gente muchas veces cuando bajamos al centro de la ciudad o estamos en otras partes, que es un barrio de clase trabajadora, porque luego hay ejemplos buenos y ejemplos malos, pero al final, la mayor parte del tiempo, la vida cotidiana de los vecinos se centra en trabajar, salir adelante, ganarse la vida un poco como pueden y, a pesar de eso, si tú echas un vistazo en Google y pones noticias en prensa del barrio de los pizarrales, todas son noticias negativas. No se destacan estos ejemplos, no solamente del libro, pero una vez que ha salido publicado, pues me han escrito profesores de la Facultad de Historia, que son de aquí del barrio y gente que está trabajando en un montón de sitios que tienen muchas anécdotas, no todas se pueden recoger, pero que te dan un poco cuenta de cuál es la realidad del barrio de los pizarrales, más allá de lo que pueden mostrar los medios de comunicación, que a veces tienen un poco de, o un poco, mucho interés en mostrar los aspectos más mórbidos o más negativos. Entonces, bueno, ha habido mucha gente que me han ayudado a construir esta historia. Sí, porque esta historia no es de un mes ni de dos meses. Ya hablé contigo hace ya cinco o seis meses, ya venías detrás con la... ¿Cuántos años te ha costado? Pues por lo menos dos años. Con la idea llevo más tiempo, pero luego uno, desde que va configurando la idea hasta que encuentra el tiempo para ponerse manos a la obra, pues podemos decir que más o menos una media de dos años. Y como te decía antes, lo que a mí me interesaba era como fijar, más allá de lo que yo pueda decir o de lo que yo pueda interpretar que me sugiere a mí el barrio, fijar la memoria oral. Entonces, pues te entrevisté a ti, que tú... Lo que me contaste fue muy interesante, pero también entrevisté a Roberto Araujo, director del Centro Concertado Pizarrales, que fue un poco también el facilitador de muchas otras entrevistas. Yo llevaba un montón de años sin pasar por el colegio y nada más que llegué, pues me abrió las puertas, me puso en contacto contigo, con Miguel Borrego, su mujer Mercedes Iglesias, María José Gil, estuve allí en Morille en su casa y la de Jesús Málaga. Es decir, que fue muy fácil, a pesar de que tiene trabajo y tiene dedicación, enseguida cada puerta que yo tocaba se abría y yo qué sé, pues de alguna manera para un investigador que sea tan fácil que las personas se abran a las entrevistas, te cuenten detalles personales de su vida, tal, pues fue fácil. O sea, yo creo que ese elemento de que de alguna manera yo era uno más, de hecho en algunos momentos me meto yo dentro del relato. Sí, porque es la vivencia de un joven de nuestro barrio. Eso es. Porque, oye, las vivencias de los que has nombrado, pues ya somos sesentones casi la mayoría. Entonces, bueno, pues una vivencia anterior a ti. Y nosotros, a mí personalmente me gusta, no sé, valorar lo que estés haciendo los jóvenes en nuestro barrio y por nuestro barrio, por y para nuestro barrio. Es decir, que bueno, poniendo en valor nuestro barrio con este libro, que está aparte de los otros dos que ya has escrito, entonces poner en valor nuestro barrio y decir, oye, que venimos aquí una generación empujando. No es lo que sale, también otra parte del libro, o sea, un poco... Pero que vamos, no vamos a descubrir más, sino al final la gente que lo lea es un libro bastante interesante donde pone en medio, pone en valor la gente de este barrio, lo duchadora, que ha sido y que sigue siendo. Porque vemos el caso tuyo, el caso de Sandra, el caso de la chica que entrevistamos al primero de año. Entonces, bueno, pues estamos viendo a los jóvenes, este año va de jóvenes y yo estoy encantado de entrevistaros porque sé que estamos entrevistando el futuro de nuestro barrio. De alguna manera, aunque por desgracia, os tienes que ir fuera, porque no hay medios, pero bueno, ya volveré. Sí, hombre, eso se analiza también, sobre todo en el último capítulo, que es más las características del empleo en las ciudades a la mano. No diga mucho, eh. No, no. Porque si no, que la gente que... Pero son cosas bien sabidas, como la figura esta del precariado que somos nosotros, pues muchas veces nos vemos obligados a trabajar en empleos que no nos gustan del todo o irnos fuera. Entonces, bueno, también es importante un poco conocer la historia de las personas que, como tú y como muchos de los que he entrevistado en el libro, pues ver cómo hicieron, ¿no? También conocer cómo consiguieron, sobre todo, normalizar el barrio, porque era de ser un barrio que eran asentamientos de chabolas, que no tenían luz, no había agua, faltaban un montón de recursos, ver cómo sigue siendo importante que la gente se asocie, que la gente participe, que luche. Eso es importante. No, hombre, eso lo echamos en los últimos años, lo estamos echando de menos, sobre todo. Pero, hombre, yo entiendo a los jóvenes, porque los jóvenes tienen... Y la mayoría están estudiando, y no es como nosotros, porque empezamos a trabajar a los 14, 16 años, y ya, bueno, pues te podrías dedicar tu tiempo libre a dedicarlo a los demás. Nosotros, con los estudios, y cada vez la más obligación que hay, y los móviles, que también poco... Entonces, también veo que tenéis menos tiempo que lo que teníamos nosotros. Eso lo entiendo. Sí, hombre, tiempo y también... Yo lo intento describir aquí. Son muchos elementos al final del sistema que un poco nos apartan también de la lucha. A veces son excusas también que nos autoimponemos un poco. Yo me llevo muy bien con los chavales de Juventud Garrido, que han montado un colectivo allí. Y, hombre, también es de agradecer que en otros barrios de la ciudad, aunque no sea el nuestro, pues haya gente que luchen contra la precariedad, contra las casas de apuestas que se abren, que mientras se cierran bares y negocios familiares, hay otros negocios que sí que florecen. Y estudiar un poco qué motiva todo eso. Yo formo parte de un colectivo que se llama Federación Icaria, que somos profesores e investigadores de algunos profesores universitarios, otros profesores de enseñanza secundaria, que precisamente lo que nuestra propuesta en torno a la didáctica crítica de las ciencias sociales es un poco eso, tratar de desvelar a través de la investigación en historia y en ciencias sociales, lo que decimos como pensar históricamente, es decir, qué elementos de nuestra historia nos han llevado al punto en el que estamos en la actualidad, pero también precisamente para intentar transformarlo o ver qué podemos hacer para seguir mejorando. Sí, es la sociedad, vamos. Eso es, sí, la sociedad, la educación. Bueno, hay una editorial, la editorial Amarante, que te ha ayudado a decir, a escribir este libro, le diste el... Sí, yo creo que ha sido un encuentro bastante feliz, yo creo, porque uno siempre tiene un montón de dificultades, publicar en la actualidad no es algo que sea fácil y yo, es una editorial de aquí, de Salamanca, es una editorial nueva, pero vamos, tiene un trabajo bastante solvente, ha conseguido ser una de las más grandes de Castilla y León y escribe profesores de un montón de... vamos, de todo el país y bueno, el hecho de que un autor desconocido, como puedo ser yo, del barrio Los Pizarrales, les mande un manuscrito y a los 15 días ya me habían contestado diciendo que sí, que lo publicaban, que les parecía un proyecto interesante, que también tienen que apostar por este tipo de proyectos, pues me parece que es loable y que también tenemos que agradecer a Carlos, el editor y a todo el equipo que trabajan estupendamente, lo han hecho, yo creo, un trabajo bastante bueno, además rápido, así que... Sí, porque más rápido de lo... porque nosotros teníamos pensado presentar un poco más tarde, pero bueno, bien, esa es la cosa en su momento, oye, y ahora es el momento, ¿dónde se puede comprar el libro? Pues están disponibles para la gente que no viva aquí en Salamanca, en la página web de la editorial, Amarante, ahí lo pueden conseguir, en Amazon también está disponible, que quizás es una plataforma que aunque a mí no me guste mucho, pero facilita mucho también la venta online, y luego en cualquier librería de la ciudad lo pueden pedir allí, pero en Santos Ochoa, Víctor Jara, son librerías que ya lo tienen disponible. Sí, sí. Pues ya sabéis, ¿qué precio tiene? Son 17 euros que... Pero merece la pena porque es un libro que trata y está muy bien elaborado. Yo, de verdad, que lo que he leído me ha dejado, vamos, no os olvidéis, Espacios olvidados de la... Era de la globalización. Una historia del barrio de Pizarrales. Yo creo que esto debe llegar. ¿Alguna más? ¿Algún agradecimiento más? ¿Alguna persona...? Pues, hombre, siempre hay... Seguramente que me haya dejado alguien, lo comentábamos, todas las personas que han participado en el libro aparecen al final en los créditos, pero, por ejemplo, porque no los hemos mencionado, la ayuda de Raimundo Cuesta, que es un historiador de aquí de Salamanca muy conocido y que siempre revisa todos mis trabajos y es muy exigente. Entonces, muchas de las virtudes de mis publicaciones se las debo a él, pero también a Juan Mainer, que es un profesor de Huesca, que también me ayuda mucho, Emiliano Tapia, párroco de la Iglesia de Buenos Aires, que participó, a don Jesús, que tuve la suerte de ir a verle después de muchos años y, bueno, muchas personas más que seguramente que no se enfaden si no les menciono, pero que me han ayudado a escribir este libro. Bueno, en principio íbamos a hacer aquí la presentación en la Iglesia Vieja, aunque tú tenías interés, pero, claro, te ha coincidido también porque la editorial lo ha sacado, o sea, ha surgido así como hemos dicho que ha salido y cuando sale hay que intentar darle lo más publicidad posible. ¿La presentación cuándo va a ser? La vamos a hacer el 14 de mayo en el Centro Concertado Pizarrales. Seguramente que muchas personas hayan visto ya el programa de las actividades del 50 aniversario, así que va a ser allí. A mí, como tú dices, me hubiera gustado que hubiera sido aquí y por eso te dije, joder, la entrevista la tenemos que grabar en la Iglesia porque es un poco donde empieza todo. Pero bueno, el colegio, yo lo llamo colegio, el colegio de Pizarrales, es otro sitio que también tiene muchos elementos del libro y además coincidiendo con el 50 aniversario, el 14 de mayo, creo que va a ser un buen lugar. No deja de ser donde tú tienes tus raíces también, en la académica, en el barrio. Sí, y donde se ha forjado un poco todo. Allí hemos grabado muchas de las entrevistas, allí me han dado acceso a muchos de los entrevistados también, así que sin duda es un buen lugar también. Sí, sí, yo estoy de acuerdo también. Ya en su día daremos información, le tenemos una cuña para que la gente que esté interesada en ir a verlo y comprarlo allí también, ¿no? Se podrá comprar allí también. Sí, allí va a estar disponible. Allí también va a estar disponible el libro. Bueno, aparte de este currículo que tienes, este es el tercer libro que escribes. Cuéntanos, describenos un poco cómo los otros libros. Sí, pues, he publicado dos libros anteriormente que están disponibles también a través de Amazon, se pueden comprar, hay que promocionarlo siempre que se tiene ocasión. uno de ellos es como una especie de manual universitario, es una introducción al estudio de la historia desde una perspectiva con la que yo me siento muy cómodo y desde la que yo interpreto todos mis trabajos, que es el marxismo, relacionándolo un poco con el contexto actual, cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado, cómo puede modelar un poco la forma de hacer historia en el siglo XXI y luego el segundo trabajo que es ser estudiante en el periodo barroco que es un resumen de mi tesis doctoral que fue premiado por la Fundación Española de Historia Moderna y, bueno, es un trabajo sobre cómo vivían los estudiantes de Salamanca en el siglo XVII que es uno de los periodos clásicos de la historia de la universidad y ese trabajo además como ha sido financiado tanto la publicación como la propia investigación con dinero público está disponible en internet si alguien se lo quiere descargar de forma gratuita accede a través del repositorio Dialnet o bien en mi perfil en academia.edu y nada, ahí se descarga el archivo es un poco más difícil de leer porque a veces la gente me lo dice los que conocen otras publicaciones me dicen pero bueno este libro de Pizarrales se puede leer o es como los otros muy bien pues muchas gracias y que nada gracias a ti y ya sabéis comprar el libro Espacios olvidados de la era de la globalización una historia del barrio de Pizarrales de la vida Gracias.